A veces no puedo dormir Pensando en no soñar Queriendo correr y huir Y ensayar Una guerra dentro de mí Que incendia mi alma Y mi mente no puede elegir Tal vez No deberías hacerme entender Algo que no sé comprender Porque tal vez yo sea feliz Siendo aquel Incomprendido al que Nadie puede comprender Porque tal vez yo sea feliz Siendo aquel No creas Que tengo poco Porque le sobra el alma De un músico loco Porque elegí Ser feliz Soñar y reír Elegí ser así Tal vez No deberías saber Me entender Algo que no sé comprender Porque tal vez Yo sea feliz Siendo aquel Incomprendido al que Nadie puede entender Nadie puede comprender Nadie puede comprender Porque tal vez Yo sea feliz Siendo aquel No deberá Elegir Y no reparar No deberías Pero me da igual Mi corazón late Y me siento vivo No dejaré pasar No dejaré pasar Mi corazón late Porque este es mi silicio Tal vez no deberías hacerme entender Algo que no sé comprender Porque tal vez yo sea feliz siendo aquel Incomprendido al que nadie puede comprender Porque tal vez yo sea feliz siendo aquel Incomprendido al que nadie puede entender Nadie Encomprendido al que nadie puede comprender